La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que en el 2022 fueron liberados un total de 6.180 personas tras ser privadas de su libertad en los distintos centros de reinserción social por la comisión de distintos delitos. Esto se dio a conocer a través de una solicitud de información. De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad de Guanajuato, los motivos de la liberación de estas personas van desde comprobación, defunción, conmutación de la sanción, desvanecimiento de datos, hasta por el pago de multa, por no meritar la pena privativa de la libertad, por ser una persona distinta al inculpado, por la suspensión condicional, además por el trabajo a favor de la comunidad y la libertad condicionada, entre otros. La dependencia estatal señala que del total el 28% de las personas liberadas oscilaban entre los 18 y los 25 años de edad, el 63% rondaban entre los 25 y los 60 y el restante tenía de 60 años en adelante. En otro tema, la Secretaría de Seguridad de Guanajuato informó que al interior de los Centros de Prevención y Recesión Social del Estado se ha generado un total de 5.336 empleos, cuyo rango aproximado de pago es de 50 pesos por elaboración de unidad productiva, pagándose a destajo un total de unidades productivas a 1.200 pesos semanales. Además, informó que hay un total de 608 reos que tienen alguna enfermedad crónica no transmisible y transmisible que reciben ayuda durante su estadía en los cerezos. Lamentablemente, una falla orgánica múltiple secundaria por cáncer de testículo en el cerezo de Pénjamo acabó con la vida de una persona.